Que nos hicimos que ya no podemos vernos Que todo el mundo me pregunta por tu vida No saben que hace tiempo no tengo tus besos Esa sonrisa nena O ese cuerpo que me lleva al cielo O ese pelo que enreda mis sueños O esos ojos como luna llena Ay ya no recuerdas nena Que yo fui quien descubrió tu cuerpo Cual color encuentra tierra nueva Ahora como voy a ser cuando la noche caiga Y la brisa me recuerde que no tengo vida Como diablo justo y con todos tu partida Si tu ni me hablas Dios bendiga tu camino Si vas a marcharte me perdonas Si en lo que estoy quiero detenerte Sin mi desespero fresco hasta la vida misma Para no perderte ¿Cómo se te ocurre olvidarme? Si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Dios te perdone Tú no imaginas Cuanto has herido mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Y un cariñito para Mashira, Marshall y Shaila Los amores verdan todo Tú siempre escondes la mirada si te encuentro Que se te olvide Que se te olvide soy el dueño de tu vida Está buscando que me muera de recuerdos Bien dame un beso nena No me dejes con esta agonía De morirme sin tener tus besos O llegarle a Dios sin tu sonrisa Ay te tengo tantas ganas Te juro que seguiré tus huellas Al infierno si al infierno fueras Que esta pena no me deja respirar tranquilo Y la luna no ha vuelto a asomarse a mi ventana Tú escogiste que mi camino fuera de vida Y quedé sin alma No es la primera ilusión que me lastima el alma Pero es la que más me duele porque a ti te amo Ojalá que te arrepientas siempre entre mi llanto Y tú me explicando Cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Dios te perdone Tú no imaginas lo que has herido Mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Si eres la dueña de mi vida Ay si eres la dueña de mi vida Cómo se te ocurre olvidarme Ay cómo se te ocurre olvidarme Ay cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme